Hola, mi nombre es Judit Samilpa, tengo 32 años y soy directora y fundadora de Tariani Ópera México, una compañía profesional e independiente que promueve, opera, gestiona y produce espectáculos operísticos y cuya finalidad es la de promover la ópera como un agente de cambio, como un agente pacificador. Somos 35 integrantes de distintas edades, profesiones, comunidades del estado de Michoacán y diferentes situaciones socioeconómicas. En esta enorme red de jóvenes líderes yo encuentro muchas cuestiones afines. Primero considero que soy líder al poder llevar un proyecto de esta naturaleza en mi estado, en mi comunidad y tener que surtir muchos problemas. Es realmente un emprendimiento poder lograr un proyecto que tenga esta iniciativa en un momento de tanta incertidumbre, de tanta violencia y sobre todo en un momento tan falto de cultura en nuestra sociedad. Y segundo, yo creo que la esperanza de nuestro país realmente está en los jóvenes. En los jóvenes que podemos aportar algo, como estas iniciativas de esta enorme red, en la que yo veo que realmente hay un agente de cambio y una aportación significativa a la sociedad. Es por eso que me encantaría pertenecer a esta red y poner mi granito de arena y poder contribuir a una sociedad que nos merezcamos los mexicanos.